Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Hola amigas, hola amigos, el día de hoy tengo aquí una bolsita, bueno, un par de bolsitas de piedra azul. Dice en la información que está acá en este sobrecito, dice elimina hongos rebeldes, llagas, picazones, uta y el mal olor de los pies. Entonces, el tipo de uso es externo. Pregunté cómo se usa esto, ya que mi papá siempre me ha hablado de la piedra azul, que era muy buena para la uta, que cuando estuvo en la selva vio un caso de uta y usaron la piedra azul. Me pregunté al joven que me vendió esto y me dijo que solamente se disuelve en agua y se aplica en la zona afectada, sea hongos, sea la misma uta, sea este, si tuviéramos este mal olor en los pies, simplemente se disuelve en agua y nos lavamos, y nos lavamos la zona afectada. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos amigos y familiares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.